El Auditorio de la Diputación de Alicante acoge esta semana dos conciertos de la Orquesta del Teatro Manrinsky dirigida por Valery Gergiev y acompañada en uno de ellos por primera vez por Hada Sinfónica. Tras haberse aplazado durante la temporada anterior a causa de la pandemia el concierto Conexión Expresiva con la Sinfonía Nº 4 de Shostakovich, se celebrará este sábado 5 de febrero. Asimismo, bajo el título Carta Blanca y también con Gergiev al frente este viernes 4 de febrero, a las 8 de la tarde tendrá lugar la primera de las audiciones de la formación rusa, fundada en 1873 durante el reinado de Catalina la Grande, con un programa integrado por Parsifal, Preludio y Encantamiento del Viernes Santo de Barner, Sinfonía de Clásica de Prokofiev y Engel den Belén de Strauss.